que voy a hacer chiles rellenos mira los voy a empezar a asar apenas a ver ahorita a ver qué más pues ya estoy cocinando mira el arrocito poquita sopita de arroz para que se dore no le voy a poner poquita verdurita y ahorita voy a hacer el recaudo me gusta hacerlo con jitomatito y cebollita ya tengo aquí unos chilitos ya se hicieron chiquitos ya los hace ya los tengo aquí ahorita vamos a seguir vamos a seguir pelando los los vamos a pelar y estamos a seguir el proceso que nos faltan más cositas y luego como de esas veces que no tienes casi ganas de cocinar porque llegas bien cansado del trabajo y tienes que cocinar apenas le eche el recaudo ahorita se cocina y que se me tira toda la harina chicas qué cosas fíjense que de primero yo no sabía que los chiles se lavaban y solamente lavándolos es como como sueltan más bien el cuerito miren bueno ahorita voy a terminar de lavar mis chiles y ahorita le seguimos bueno ya tenemos aquí los chilitos bien rellenos de quesito miren a mí me gusta dejarlos bien rellenitos de quesito casi nunca les pongo nada para cerrarlos ya cuando bato mi hueve mi huevito ahorita lo voy a batir cuando lo bato el huevo verdad y con la harinita este ya quedan bien selladitos cerraditos porque una vez les puse unos palillos y que creen ya me andaba comiendo un palillo como ven ya la sopita de arroz ahí va miren qué bonitos hervores tienen hervores o hirvores qué tal vengan a comer pues ahí vamos chicas poco a poquito y luego me tocó moler el huevito en con de este con un tenedor porque yo no tengo maquinita para moler el batir el huevito pero ahorita ahorita se hace chicas ahí va aquí no se le antojan unos chilitos rellenos miren ahorita con la fresca y la fresca tarde a ver cómo quedan eh ya la sopita va quedando miren que hubo venganse a comer más que nada yo soy la del antojo eh no crean que josé ángel casi no casi no es antojado así como para estas cosas por eso nomás voy a hacer cuatro chilitos el tigre no está pero tomo le guardo ahí su comidita eh ahí la sal le pueden poner ustedes al gusto eh al huevito la sal que quieran bueno ya los chilitos ya quedaron y la sopita de arroz y ahorita voy a hacer una salsita para los chilitos eh y así quedó miren la salsita bien rica deliciosa para los chilitos rellenos con jitomatitos cebollitos cebollita y oreganito eh ya nomás están esperando que lo se deleite uno eh que hubo miren gustan vamos a probar a ver si no nos quemamos la trompa que rico vénganse a comer que rico hasta la próxima chicos